¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Castígalo! ¡Castígalo! ¡Gracias! 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 Siempre castigan a sus prisioneros antes de ser juzgados. ¡Gobernador! ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído ante ti Eso no fue lo que pregunté ¿Por qué no lo juzgaron según sus leyes? Porque nosotros no tenemos la facultad de aplicar la pena de muerte ¿Pena de muerte? ¿De qué estás hablando? ¿Qué ha hecho este hombre para merecer tal castigo? Su excelencia, su excelencia, por favor El sumo sacerdote aún no le dice el crimen más atroz que cometió este hombre Es el líder de una peligrosa y numerosa secta Y se ha declarado que es el hijo de David Él dice que es el Mesías El Mesías Cónsul El rey prometido a los judíos Está prohibiendo a todos sus seguidores Pagar el impuesto al emperador Cónsul ¿Y ahora lo quiere el muerto? ¿Alguien puede explicarme esto? Gobernador Al llegar con el gobernador romano Entre gritos, el pueblo y los sumos sacerdotes Con la intención de dar asusticiamiento a Jesús Y el camiento por que se había hecho llamar el rey de los judíos Exigían la pena de muerte para él Pero Pilatos decide interrogar a Jesús a solas Y lo lleva dentro del palacio ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ¿Quieres que te ejecute? ¿Por qué? ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si fuera rey como usted es mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Entonces, ¿tú eres rey? Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad. Y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está venado de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? ¡Castíguenlo! 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 ¡Es un mentiroso! ¡Castíguenlo! 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 por todo el país de los judíos comenzó por Galilea y ha llegado hasta aquí entonces este hombre es Galileo pues llámalo a Terodes que lo juzga él Abenadar, lléveselo entrénenlo 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 mira este niño entrénenlo 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Es verdad que restaura la vista a los ciegos? ¿Que resucitas a los hombres de la muerte? ¿De dónde sacas tu poder? ¿Eres aquel cuyo nacimiento no predito? ¡Respóndeme! ¿Es verdad que restaura la vista a los ciegos? ¿No harás un milagrito para mí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sáquen este tonto estúpido de mi vista! ¡No es culpable de ningún crimen! ¡No es más que un loco! ¡Tiene el homenaje de un tonto! ¡Fájate de aquí! 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 Castíguenlo, 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 es un mentiroso, es un blasfemo. Senténcialo, condénenlo, castíguenlo, 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 es un mentiroso, es un impostor. ¡Constíguenlo, castíguenlo, 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 castíguenlo. Ustedes han oído el de mí a este hombre, acusándolo de sublevar al pueblo. Y después de interrogarlo, no pude comprobar absolutamente nada de lo que ustedes dicen. Y tampoco erode, por eso me lo devolvió. Pues es evidente, señores, que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. ¡Castíguenlo, castíguenlo, 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 castíguenlo. ¡Conreden ante la multitud! ¡Silencio, silencio! ¿No muestran respeto ante nuestro procurador romano? Pero como el alboroto y la insistencia del pueblo para que condenaran a Jesús eran tantos, entonces Pilatos, para tratar de evadir la situación y como era de costumbre también que para las fiestas de Pascua se pusiera a libertad a un preso, manda a traer a un tal Barrabá. ¡Avenader! ¡Traiga Barrabá! ¡Traiga Barrabá! ¡Condenalo! ¡Cielo! 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 ¡Fuénale! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Mátale! ¡Atencia! ¡Bando! ¡Fuénale! ¡Cielo! 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 ¿Aquén quiere que se deje en libertad? ¿Barrabá? ladrón y asesino o a jesús el mesías este criminal no es el mesías es un impostor es un blasfemo libera a Barrabás ¡A Barrabás! y entonces libera a Barrabás ¡Libera a Barrabás! ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡Lárgate! ¡Soy leve! ¡Soy leve! ¡Soy leve! pero como el pueblo seguía con la intención de crucificar a nuestro señor Pilatos pregunta ¿Y qué queréis que haga con Jesús? ¡Libérenlo! ¡Libérenlo! ¡Crucifícalo! ¡Eso! ¡Crucifícalo! ¡Facifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y toda su descendencia! ¡A su rey voy a crucificar! ¡Nosotros no tenemos más rey que el César! ¡Si liberas a ese, no eres amigo del César! ¡Pues es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte! ¡Pero! ¡Le daré de azotes! ¡Avenader! ¡Asegúrate de que el castigo sea severo! ¡Pero no dejes que sea asesinado! ¡Llévatelo! ¡Un manto digno para un rey! ¡Sucetro a su majestad! ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave rey de los cruces! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Cuando terminaron, llevaron a Jesús con Pilatos, burlándose de Él todavía! vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Miren a este hombre! ¡Están satisfechos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Afuera y voy a crucificar! nosotros no tenemos más rey que el César ¡Suéltalo! 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 Y era tanto el alboroto del pueblo que Pilatos decide liberarse de la situación y se lava las manos para entregárselo. Avenider, tráeme agua. Pues yo no encuentro en este hombre ningún motivo. Yo soy inocente de la sangre de este hombre. Hagan ustedes lo que quieran con él. Ese hombre ha violado todas nuestras leyes. Avenider, haz lo que quieren, entrégalo. De esta forma, Pilato se los entregó para que lo crucificara. Hermanos, Jesús de esta forma fue juzgado y condenado por el mismo pueblo que él tanto amaba. Y en nuestros días, nosotros hacemos lo mismo que aquel pueblo en aquel tiempo. Día a día, juzgamos al mismo Jesús cuando condenamos injustamente a nuestros hermanos. cuando hacemos juicios, críticas a los que luchan por la justicia y la paz, cuando inventamos o pasamos chismes o informaciones que no nos corresponde. Cuando murmuramos al prójimo o le calumniamos por orgullo o envidia. porque él nos dice, lo que hacen al menor de mis hermanos, me lo hacen a mí. Qué fácil es que desviemos la mirada de nuestro objetivo que nos invita a caminar como hermanos y nos empeñemos en eliminar y descartar al otro, emitiendo sobre él una condena y tan solo porque cuyo crimen ha sido el no encajar en tu círculo social. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido el motivo de la condena de otros? ¿Cuántas veces no hemos etiquetado a personas sin conocerlas? Sin comprender su situación hasta llegar a acabar con su reputación, su divinidad y personalidad social. Ah, pero cuando alguien hace un juicio contra nosotros, nosotros protestamos y nos defendemos aunque no tengamos razón. Jesús mío, no puedo comprender cómo tú te callaste, tu silencio. Has pasado por la hora de la prueba dejando todo en manos del Padre. Señor, que nunca te condenemos y cuando nos llegue la hora de ser presentados en juicio, sepamos aceptar la voluntad del Padre. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Te damos y nos pesa, ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase. Señor, Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Mátenlo! ¡Es un mentiroso! ¡Merece la muerte! ¡Mátenlo! 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 Gracias por ver el video 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 En tu Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me has Me has dado fe Ingrato